TARGETA DEL MISO Buenos amigos, como estan? Bienvenidos de nuevo a mi canal Les dejo otro video de Fortnite Que estoy jugando en dúo Con mi amigo Kevin Bueno, vamos a ver como nos va Kevin Wow 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 A ver que tal nos va Voy a ver si Y dejo de ser manga por una partida Nah, ¿cómo crees? Yo estoy igual Estoy re manco, re manco Oh, no sé, oooohh Aparecen algunos bots Como dice la gente, bots Los bots, hate hackers Los bots, bots, bots No, la verdad es que ya llevaba tiempo sin jugar y pues ahorita hasta GMA es un poco extraño los controles, pero ya nos vamos a acostumbrar Supongo, no es nada que ver con el GTA Igual nos vamos después al GTA Es un vicio todo esto Uri, ¿qué hay acá? Vamos a ver, es un bombi este A ver si hay alguna ya La línea topadora La topadora, la topadora Tener cuidado eh, porque aquí cayó harta gente Sí, ¿no? Paseó un pila de gente de este lado Sí, de este lado, como por la bodega esta grande Cayó gente Ay ¿Qué hay acá? Uy, la caja Uy, la caja Uy, esta sí que está buena esta cosa Yo estoy dentro de la tacita ahí Dale, yo estoy contigo ¿Agarraste el arma? Y está todo amigo Deadpool No Sí Jajaja 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 Es así como hace, boloba Para... Bailar Atacar Defenderte Toda la vez Jajaja Vení arriba A ver Acabas que en una de estas puertas hayan No hay años de práctica No hay años de práctica No, bueno en realidad no Jajaja Jajaja Cuidado están disparando Ojalá que se maten algunos entre ellos primero ¿Te imaginas? Tip A tomar ese escudito Mmm, ¿qué hay dentro de esta caja? No hay nada, puro polvo ¿Aquí? No, aquí creo que hay otra... Mirá, aquí hay un cofre, mira Si quieres abrirlo ¿Lo abro? A ver que hay... Opa ¿Y dónde estamos? ¿Escucho disparar? Pero no veo... Sí, aquí hay... No, igual lo escuché aquí adelante creo que fue... Vamos acá adentro de esta casa, eh Dale Mmm... Vamos a lootear la casita Ay... Están lindas, ¿sabes? Me dan pena Pero... Tengo que... Agarrar matera No, acá no hay nada Por un bien común También pintoresca Hola, Deadpool Hola... ¿Tienes cosito? Estoy dando paso, güey Estoy dando paso, güey Sí, aquí... Tírate, ¿qué? Tírate un paso Con el saxofón Este es de mis favoritos, eh Esto es genial, ¿eh? Esto es genial, ¿eh? El Deadpool... El Deadpool tailoring Mira, aquí adelante tenemos gente, güey Uy... Uy... ¿Pero es solo una banda? ¿Cuántos son? No, solo es uno Ah, porque vi que armó todo tan rápido y ahí está Dale, disparale, yo lo voy a ruskear ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamo, vamo, vamo Que aparezcan más, que aparezcan más... Ah, ¿qué le pasó? Ah, esta arma es buena, mira Esta arma es rebuena Esta que está ahí Esta es... Buena, vamos ¿Cuál? Ah, esa de ahí Sí, esa moradita es buena Ahí, llévalo Listo Ay, ahora, ¿qué hay? Ah, pero tenía pila de armas Sí, andaba bien luteado el desgraciado Andaba sola hace cuando que estaba jugando Igual para mí Cuidado, que escucho mágica para usted Quedar entre primero Uy Uy, cuidado, atrás de ti creo Uy, ¿qué fue eso? Así Uy Sí, atrás ¿Atrás? Sí, aquí Ay, ahí, ahí lo veo, lo veo, ahí lo veo Bien, 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 bien Vamo, 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 vamo No, no No va a poder con el otro Ya estamos, ya estamos re malicia ¿Qué hay acá? Uy Cuidado, viene más gente Uy, estabas al lado eso ¿Qué tiro? Ahí Ahora me estoy curando Ahí, ahí Dale, cúrate, cúrate Soy yo, soy yo, soy yo ¿Dónde está el cabrón? Arriba, arriba Ahí lo veo Cuarto Uy, viene el otro, viene el otro Ahí le estoy tratando de dar Ahí, ya está Buena Buena, muy buena Buenardo, buenardo, buenardo Buenardo, buenardo Uy, tenía pila de cosas Sí Buena, muy buena, eh, uh No sé dónde aparecieron, pero A ver, acá, ¿qué hay? Estaban campeando esos de seguro Uy, acá hay alguien Porque... Ah, no, es el reiniciador No, es que me puedes reiniciar Como me mataron los desgraciados Ahí esa es que me puedes reiniciar En la camioncita ¿En la camioneta? Sí Ahí voy, ahí voy Ahí estoy yendo Dale Dale, dale, te fuera A ver que no haya nadie Dale Ahí, ahí te estoy reviviendo Gracias Vamos a echarnos el pasito Pronto Salís acá, ¿no? Ahí estoy Buena, volvió a Ditbull Buena, eh, buena, buena Voy a traer mis cositas Vamos, de nuevo El dúo Uy El dúo El dúo Se escucha como... Ah, los ojos Corriendo No, yo soy Soy yo, soy yo Me da gracia esa skin Igual está genial La del Deadpool La del Deadpool Sí, se ha convertido en una de mis favoritas Desde que salió Bueno, salió en este pas de verdad Pero igual Sí, salió hace poco, ¿no? Sí, en este pas de batalla Uy, no, mira que está Ah, no, se río del lado Sí que no está lluviendo No veo lluvia O sea... Qué onda, cabrón A ver en esta casita que hay Uh, esta casita está... Está poderosa Dale, looteala Ahí está buscando un poquito Venga Allá hay algo dorado Pero acá Hay cosas Rompiendo todas las fadas Estoy cortando todas las plantitas Estoy cortando todas las plantitas Al vecino Distrozado de la casa, estamos Sí Fue un bien común Bien mayor ¿Qué es lo que hay? Aquí hay un cofrecito ¿Tenés un botiquín? Acá ¿Tenés un botiquín? ¿Agarralo? Ah, va, va Vení Acá Pensé que me estabas preguntando Si lo necesitabas No, no No, no No, no Agárralo ¿Te agarraste? Dale, gracias Sí De nada De nada De nada Sí No, no Agárralo ¿Te agarraste? Vamos Vamos a ver aquí Vamos Ay Acá rompiendo todo con el hacha Ay, se escucha un Una lachita Se escucha un helicóptero Sí, hay un helicóptero fuera Bueno, acá, donde está? Acá me lo damos Ah, aquí está Jeje Jeje Vamos, 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 vamos Está pesada esa mochila, ¿eh? Sí, es re pesada Jeje De nada Mira, acá tiene A ver Está bien, con nada Se pasa Ahí marqué Para, para, para ir A ver si hay un poco más de Sí No sé si lo ves vos Con luz Sí, dale, vamos, yo te sigo Dale Bueno, ni me había dado cuenta Ya somos 16 jugadores en la partida Eh, dentro de todo poco, ¿no? Bueno Sí Ya estamos en top Vamos a entrar en top 15 Top 15 ¿Y acá qué hay? Ahí vamos El ojo de tormenta Se está encogiendo Bueno Sí, viene la tormentita Ah, pero no hay de qué preocuparse Estamos dentro del circuito Una gruta Cuidado, no vas a caer ahí Porque ahí te vas a matar Bueno A ver Creo que podemos bajar por No recuerdo Cuidado Es como una base Secreta subterránea Pero no me recuerdo por donde se baja Pueda buscar por aquí Se escuchaba como un handicap Pero recién Por acá mira Hola ¿Me ve? Vamos Ahí va Sí, vamos Cuidado aquí no vas a caerte No Hay un barranco Mal Igual yo creo que al hacer condiciones Hay otro jugador Y ve que está haciendo condiciones Se da cuenta que hay un jugador ahí Este kilómetro Vamos a ver Bueno Acá no sé qué carajos es esto Muy enmugriento Se llama Muy enmugriento Buenito nombre, ¿no? Mal Aparte y enmugriento Ni idea Yo lo veo ¿Qué hay? ¿Qué hay? Uy Me voy a resistir Y eras vos, boludo Uy, revivieron aquí ¿Quién revivió? ¿Dónde? Ay, ay, ay Eh, no Me la redieron 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 Vuelta, vuelta, vuelta Espérame Espérame, espérame Que viene, viene, viene Uy Uy Uy, que estarpado No